¡Hola, bolsas y amigos! Hoy haremos 24 horas comiendo un mirante, un unicornio Unicornio super en hielo Porque él confía en sus sueños Cree en ti y lo lograrás Porque los sueños se hacen realidad Cuando llega Gilda y Gaby Siempre comienza la party Ven y vamos a grabar un Dirtok Mueve los dulcichongos Con Gilda y Gaby bailarás ¡A desayunar! ¿Qué vas a hacer? Unos waffles de linaza Para marcianos ¿De lanaza? ¿Cómo que de lanaza? Con Gilda, la linaza es una semilla que tiene súper, súper, súper fibra Y es que es muy nutritiva Muy bien, y ya veo que tienes aquí dos huevos El aceite para ponerle al aguafler Los coloretes para que sea el waffle de unicornio Leche, polvo para hornear, painilla para que sepa súper rico Y la avena que está bolida ¡Qué emoción! Ya quiero ver cómo los hace ¡Vamos a hacerlos! Ya mezclamos todos los ingredientes Y lo que hicimos es que los repartimos la mezcla de la harina de avena en cinco vasitos Ya pintamos este morado y ahora vamos a pintar los demás ¿Cuál eliges Gaby? Yo elijo el verde y el naranja ¡Acompáñenos! Este es el baile Dulce y colores Con este ritmo en español y en inglés Con Gaby Gilda De dulce y fiesta Recorrirás que divertido es Estamos listos Listo a llevarlos a... La guaplera ¡Vamos, dulce hermana! ¡Charkera! Guaple, guaple Esto será súper divertido Lo primero es ponerle aceite para que no se nos pegue en la guaplera Y para que quede de todos los colores le vamos a echar un poquitito de cada color a la mezcla ¡Qué emoción! ¿Lista dulce hermana? ¡Lista! ¡Vamos a hacerlo! Dulce y colores vamos a conocer Dulce amigos ¡Comenzamos! Rojo Red Azul Blue Amarillo Y así va a ser nuestro guaple de unicornio Ahora sí A ver, vamos a ponerle un poquitito más azul aquí ¡Qué emoción! ¡Se va a ver padrísimo! Ahora un poquito más de este rosita Bueno, que era rojo pero se hizo como rosita Y ahora sí cerramos Y ya quiero ver el resultado Con miel, van a saber delicioso Nunca había comido un guaple de unicornio ¡De muchos colores! ¡Tú también lo puedes preparar! Caby, ya se apagó el poquitito, significa que ya está listo ¡Vamos a abrirlo! A ver, chica, cómo quedó uno A ver... ¡Uy! ¡Wow! ¡Qué rico, delicioso y hermoso! Hay que hacer otro para mí Dulce, hermana, ¿no trajiste chamoy para ponerle aquí arriba? ¡Ole, mostaza, mayonesa! ¡No! Hilda, yo me encanté de hacer la mezcla para que Hilda comiera súper rico y saliera todo perfecto ¡Ya nada más, decorale! ¡No le metas nada más! Sí, es cierto, yo dije por primera vez Me salió algo pero es verdad, pues tú hiciste todo ¡Yo hice todo! Ahora, dulce amigos, venga, venga Vamos a decorarlo Aquí tenemos unos unicornios bebés Y unas chispitas de colores Que todos son muy kawaii de colores de unicornio Para ponerle más colores a este bello, delicioso y nutritivo waffle ¡Son metálicos! ¿Ya vieron? Se ve delicioso y creo que mi parte favorita va a ser comerme este waffle de unicornio Vamos a ponerle esta miel que trajo mi dulce, hermana Vamos a echarle mielecita Y... ¿A ti con qué te gustan los waffles? ¡A la barriga! Vean, hasta por dentro tiene todos los colores súper marcaditos ¡Primer reto cumplido! ¡Ya casi me lo acabo! ¡Ocupo comerme 100 waffles! ¡Cree en ti y lo lograrás! ¡Porque los sueños hacen realidad! ¡Vamos a preparar la comida y que vamos a hacer dulce, hermana! ¡Vamos a hacer un sushi de unicornio! ¡Nos cambiamos de outfit! ¡Ya vieron nuestro cuerno, nuestras orejitas ¡Y ahora vamos a prepararlo! ¡Yo no quise meter mano para no arruinar el sushi! ¡Pero mi hermana ya picó el pepino, queso crema y de surimi porque nos encanta! ¡Y el ajonjoli! ¡Ahora sí! ¡Manos a la obra de usted, hermana! ¡Manos a la obra! ¡Queremos sushi! ¡Hoy quiero hablarles un amigo tan lindo! ¡Es muy divertido y tan colorido! ¡Con sus alas vuelan siempre sin parar! ¡Vive en un mágico lugar! ¡Ya está, dulce, hermana! ¡Tarán! ¡Sushi de unicornio! ¡Uy, qué delicia! Gil y yo amamos el dulce sushi y estábamos pensando si le ponemos o no a con joli porque después va a tapar todos los colores ¡Comenta si le debemos echar o no le debemos echar! ¡Les vamos a hacer caso! ¿Ustedes qué opinan? Y para cortarlo con un cuchillo remojado en agua es más fácil ¡Ok! ¡Pártelo! A ver... ¡Dulce, hermana! ¿Ya puedes decirles a los dulceamigos que hiciste sushi? ¡Vamos a partidos todos, ya come! ¡Sí! ¡Y ahora sí, dulce provecho! ¡Provechitos! ¡Comenta con cuál empiezo! ¿Rojo, azul, morado, verde o este que quedó de todos colores? ¿Ya vieron este? Este es como un arco iris, quedó de todos colores Bueno, voy a probar este de todos colores ¡Mmm! 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 ¡Te quedó súper rico, dulce, hermana! ¡Delicioso! ¡Les quiero preparar! ¡Mmm! ¡Unicornio, súper el miedo! Porque él confía en sus sueños Cree en ti y lo lograrás Porque los sueños hacen realidad ¡Wow, qué rico! ¡Estoy comiendo con las manos tan limpias, dulce, hermana! Mira, nada más porque sé que no es tierra otras cosas pero es que traigo los colorantes del arroz pegado pero sabe tan rico y estoy comiendo tan feliz así con las manos nueve ¡Dulce, hermana! ¡Yo ya casi me lo acabo! No sé si el morado o no, o el rojo Turcia amigos, estamos en un salón en Monterrey Que se llama la casita de París Y está súper bonito, en verdad que me siento en París Como la mano y lo mejor Pueden ver que hay torres en todos lados Estoy pensando en hacerle una broma a Gaby Banjao, Banjao, Banjao Banjao, ¿qué es eso? ¿Y por qué vienes toda tapada? Es que hasta hay una pista de café Soy dueña de este salón, por eso todo lo puse de Francia, de París Buen apetite ¿Tú eres la dueña de este salón, la casita de París? Sí Soy dueña, soy una actista reconocidísima Eres una artista reconocidísima Gilda, ¿no te quitas nada? ¿Me llamo Gilda? Me llamo Fonksiska ¿Gilda? Ay, ¿a poco no te la creíste? Hermana, te felicito que bien actúas Con tu papel disimula Con tu papel disimula Te felicito que bien actúas ¿Actuas bien como francesa? ¿Vo a la? Buen apetite ¿Una crepe de Nutelle? Hermana, ¿y por qué ahora te crees francesa? Actúas pues bien, bien, más o menos Pero no te creí nada Desde el inicio te veías Gilda con la dulce y falsa Y... Ay, pues es que yo vi todo de Torricel De París y dije, le voy a hacer una broma a mi dulce hermana Pero mira, yo pues no parecía francesa Y tú no parecías Shakira Parecías el chavo de lonche Cuando le da la garrotera, ¿verdad? Me dio la garrotera Hermana, yo sé Pero mejor vamos a continuar haciendo el reto en la casita de París Unicornio Super el miedo Porque el... Ha llegado la hora de la dulcisena Y ya traemos pijama de... Unicornio Vamos a hacer una pasta Pero de colores Así como lo hemos estado haciendo Acompáñenos a hacer esta pasta Me emociona mucho hacerlo Y que es bien rica la pasta, Dulce hermana Bueno, se ve súper rica Se ve rica A ver qué tal Vamos a pintarla ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál va a ser tu táctica? Primero vas a poner todos los colores Sí, voy a ir poniendo de varios colores Y luego ya después le revuelvo Le voy a poner de todos los colores que tengo aquí Es que lo debí haber mezclado por colores, ¿verdad? Sí, por colores No voy a revolverlo Ay, no, es que yo Yo para la cocina Pues como que no Pero se ve como... Esto es arte, Dulce hermana Y a ver qué color agarra Ay, la tuya bien bonita, Dulce hermana Es que fui muy desesperada Es que fui muy desesperada yo Quedaron como que... Quemados Muy oscuro Es que... No se me ascoja Es que se revuelve, Dulce, amigos Por colores Así como le hice yo Y luego el naranjita y luego el amarillo y luego el azul Y así porque si no agarra todos los colores y si se ve como muy oscuro Como grisáceo Ustedes se comerían esto No, parece lodo Es que agarró como... No sé, como café con... Te habían tardado Mira, debes de saber rico nada más que es que... No, mejor agarró el puyo Te juntaron todos los colorantes Y por eso pues se ve ese color raro Pero hermana, si quieres comerse los míos Yo te comparto con mucho gusto Siempre hay que ser compartida Aquí tengo crema A lo mejor si le pongo esta poquita A ver, se aclara Pues puede... Ay, pues puede ser A ver... Que con el culo que agarre Ay, es que eres bien ocurrente ¿Por qué mezclaste todo así? A ver... Se salió esto Acuérdate que en la escuela nos dice Que si vas combinando colores Van cambiando de color Todos saben eso Pues sí Pero yo creí que se iba a ver bien bonito Ay, no, ¿verdad? No Definitivamente creo que a la otra Ya sabes que me gustan más Haces un color y le revuelves Y le revuelves Sí, ya aprendí en lo bueno Porque esto... Creo que no se salgó Llegó el momento de probar Se ve delicioso Ya vieron estos macarrones Adiós No, sí, sí están ricos Están sabrosos Ahora voy a probar el amarillo El rojo Dulce amigos, estamos super felices y emocionadas Porque conocimos a muchos dulce amigos Nos encantó bailar, cantar con ustedes Y ver que disfrutaron de ese día junto con nosotras Pero comenta aquí abajo ¿En qué lugar quieres que vayamos a ver nuestro show en vivo? Y ve este pedacito del show ¿Cómo lo dices? Popi, wow, popi, yeah, popi, wow, me encanta su sonido Popi, wow, popi, yeah, popi, wow, me encantan sus estilos Popi para mí, popi para mí, popi para todos ¿Por qué? La moda es tener popi Popi, wow, popi, yeah, popi, wow, me encantan sus sonidos Popi para ti, popi para ti, popi para todos La moda es tener popi, popi, wow Dulce amigos, gracias por acompañarnos en este video Nos vemos en el siguiente Y comenta qué es lo que quieren que hagamos en el siguiente video Ya que Kilda y yo cumplimos todos sus retos y todo lo que nos pida Les enviamos dulce besos Dulce abrazos Y nunca olviden que los dulce amamos Gracias a la casita de París que nos encantó grabar aquí Está súper bonito todo color de rosa Gracias casita de París Aquí en pantalla están apareciendo todos sus datos por si quieren hacer una fiesta Un baby shower, una despedida De verdad que está increíble Nos sentimos mejor que París Qué hermosas están las dulce botas Con corazones, con plataforma El color plateado metálico que combina perfecto con todos los outfits Te lo puedes poner con la ropa que tengas Están súper divinas Muchas dulce amigas ya las tienen Así es que tú también pide tus dulce botas Y ya vieron el nuevo dulce vestido Trae un regalo que es este pop it Hay muchísimos diseños de pop it y te va a tocar el más bonito Qué bello vestido Los colores, está súper coqueto Y me encanta cómo se ve con las dulce botas Y en todos los lugares que tú vayas Vas a llamar muchísimo la atención Porque están divinos Chicos, pueden comprar todos los artículos oficiales de Gaby Gilda Dulci Fiesta En nuestro único Facebook oficial que es Gaby Gilda Dulci Fiesta Con más de 126 mil seguidores Ojo, es el único Facebook que tenemos Manda un mensaje por Messenger para que te pasen la información vendiosa a toda la República Muficana Y las direcciones de las tiendas en Monterrey y en San Nicolás Puedes encontrar dulci pulceras, dulci chongos, dulci vestidos, dulci cubrebocas, las dulci muñecas, dulci blusa para colorear, dulci moño, la dulci bolsa pop it, dulci almohada, dulci cojín, la peluca de Mali y las muñecas de Mali en luta Mándanos foto con los dulci productos a nuestro único Facebook oficial que es Gaby Gilda Dulci Fiesta con más de 126 mil seguidores Recuerden que ese es el único Facebook que tenemos Gracias por su apoyo ¡Los dulci amamos!